Chiquitín, mirá lo que trae chiquitín, 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 en la feria de cepillín, te gusta, pero mirá adentro viene otra cosa, abrila chiquitín, un garrito, carrotes, mirá chiquitín, y mirá chiquitín, 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 en la feria de cepillín, yo no me esperaba estas sorpresas, yo sé que Dios es tan grande y tan maravilloso, que bendiga esas manos que extendieron para bendecirlos, esa generosidad, Dios se los va a multiplicar al doble, allá donde me están viendo yo les bendiga. Hola muchas buenas tardes, bienvenidos a nuestro canal, El Vavo Chapin, detrás de cámaras me acompaña Jürgen, hola muchachán, que tal como están muchachán, quiero comentarles que pues en esta tarde venimos a visitar a don Contreras y su familia, y es de que venimos gracias a nuestro querido amigo suscriptor Rafael Nieves, quien es el esposo de nuestra amiga Carmen Muñiz, entonces él mandó 2.085 quetzales para que compraran los juguetes para los niños, para la víctima, una cama y víveres, entonces miren aquí está todo lo que nos vamos a comprar, víctima, y esto fue lo que compramos, aquí vienen unas pelotas, unas mochilas, unos juguetitos, tal y como ellos lo indicaron verdad, así que acompáñennos verdad, quiero comentarles que pues la familia de don Contreras pues se salió de allá donde le estaban dando posada verdad, y pues nos comentaron de que en esta casa es donde actualmente viven, así que vamos a ver verdad, vamos a tocar. Amada, amante, amada, amada, que calor. ¿Tocas fuerte? Tocas fuerte. Con fuerza, amadito. Falta de incompetencia hay mucha. Ay, no, es que los vecinos pueden ser enojados. Tienes que tocar. a ver si me ve Hola señora Pamela ¿Cómo están? Bien, gracias Mi nombre es María Doña Contreras ¿Cómo están? Doña Contreras y Don Contreras ¿Cómo están? Don Contreras ¿Cómo le va? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Don Contreras? Está contento porque lo veniste a visitar Ah Don Contreras Pones aquí Créame que para mí pues es un gusto ¿verdad? venirles a visitar y pues darles mucha bendición gracias a a las personas de otros países ¿verdad? y pues les espero a ellas alegrimas sean de felicidad siéntase contento porque en esta tarde les traje bastante bendición para sus hijos y para ustedes ¿Y los chiquitines dónde están? Aquí están, vengan ¡Hola chiquitín! ¿Qué estás? ¡Chiquitín! Mira lo que te traje chiquitín ¡Chiquitín, chiquitín! En la Feria Cepillí ¿Te gusta? Sí Pero mira adentro viene otra cosa Abríla chiquitín ¡Ah! Abríla chiquitín ¡Aquí ven! Aquí ven ¡Aquí ven! ¡Así! ¡Todos están felices ahí! ¡Todos están felices! ¡Aa! ¡Aa! ¡La gran patria! Mira chiquitín ¡Un garrito! ¿Qué más? ¡Carrotes! Mira chiquitín ¡Sí! ¡Y mira chiquitín! ¡Una pelota! ¡Chiquitín, chiquitín! En la Feria Cepillí ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí! ¿Te gusta chiquitín? ¡Sí! En la Feria Cepillín ¡Don Contreras! ¿Cómo se siente usted? Que le mandaron esto a su... ¿Es su hijo o nieto? Sí, es su hijo ¿Su hijo? ¿Cómo se siente usted? No tengo palabras para agradecer a las personas por lo que trabajaron por nosotros Y yo los bendigo mucho, mucho Muy bien don Contreras, pues ahí está alegre el nene Ahorita la... ¡Destapa tus regalos! ¡Destapalo! ¡Júgalo! ¡Dale! ¡Ay! ¡Qué linda la carterita! Adentro viene otra cosa ¡Ay! ¡Qué lindo! A ver... A ver con el corazón Miren el corazón Ah! ¡Oh! No esta... Un corazón, pero no hay cosas Un poquito ponla llaman Y también miran el... Pone tu pelota de masque Miren tu pelota de masque Pone tu pelota... Les quedo cerca de la cancha de aquí Chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín. Ahí está, chiquitín. Te voy a ayudar, chiquitín. Se cayó. Ahí está, mira. En calidad. ¿Te gusta? Sí, estoy bien feliz. Que yo le bendiga a esa gente que nos regaló esas cosas. ¿Estás bien feliz, chiquitín? Sí. Para la víctima. Diga algo, mamá. Diga algo, mamá. Dije ahí. ¿Cómo te sentís, nana? ¿También estás feliz? Sí. ¿Qué le querías decir a tu padrino que te mandó esto? ¿Cómo se llama su padrino? Se llama Rafael Nieves. Gracias, chiquitín. Muchas gracias. Otra cosa, gracias. Dios le bendiga que Dios se multiplique. Gracias que Dios se lo... Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Que Dios se lo multiplique. Que Dios se lo multiplique. Sí. Sí, por esta bendición que se lo ha dado. Porque todos no tienen la pelota y que Dios le bendiga por regalar estas cosas. Bueno, chiquita, aquí podemos ver a una nena tímida y a la otra que... Sí, ahora va a morir. Sí. Bueno, y cuéntame... ¿Quieres una pelota, chiquitín? Sí. Cuéntame por qué, pues, se salieron de allá donde vivían. Ah, porque se dice que solo encerrados no vivían, no señó. Y usted sabe que con la familia uno no puede vivir, ¿verdad? Como era sobrina de mi esposo. Entonces, solo unos días lo dieron para estar ahí mientras buscábamos una casa. Ajá. Y aquí estamos solita viviendo. ¿Aquí están alquilando? Estamos alquilando. ¿Cuánto están pagando aquí por alquiler? 500. 500 que sale. Sí, así es. ¿Van el día con lo de alquiler? Eh, ahorita todavía no hemos pagado. Ah, o sea que se acaban de pasar. Ajá, acaban de pasar. ¿Cuándo tienen que pagar? Eh, el 6. ¿El 6 de cada mes? Ajá, de cada mes. ¿A principios? Ajá. Ah, bueno. Sí. Me imagino que le están echando ganas, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Hay solventes? Sí. Ya, o sea que el motivo de que se hayan salido de allá fue porque solo unos días nos dieron. Ajá, unos días nos dieron. Ajá. Para vivir ahí. Ajá. Y por eso es que nos salimos de allá. Como usted sabe que con la familia uno no puede vivir, ¿verdad? Ellos solo encerrados los queríamos tener y en el caso de ellos, pues solo calores es. A ellos le afecta a estar encerrados. No están en las velosas. Ajá. Y aquí estamos viviendo. Ah, bueno, mamita. Estoy muy agradecida con los juguetes y los regalos que le regalaron a mis hijos. Yo no tengo cómo pagarlos. Yo sé que Dios se los va a pagar algún día. Yo no me esperaba esa sorpresa. Es el rujo. Yo no me esperaba esa sorpresa. Yo sé que Dios es tan grande y tan maravilloso. Que bendiga esas manos que se tiendieron para bendecirlos. Esa generosidad. Dios se los va a multiplicar al doble. Allá donde me están viendo, yo les bendiga. Que Dios se los multiplique. Gracias. No, mamita. Bueno, pero yo quiero comentarle que aquí no termina la ayuda. Ajá. Así es. Muy indalidad. Viene más. Chiquitío. Bien. Aquí tienes que darle, ¿verdad, chiquitío? No. Yo le bendiga a la gente que los regalaban. ¿Por qué? Quería agua. ¿Por qué? Porque nadie los compraba de esos guetes y que yo le bendiga. Que Dios se los multiplique por regalar estas cosas que nosotros. ¿Y para Navidad no recibiste nada? No. ¿Nada? Yo le compré una ropa. Una ropa. Y una trima larga. ¿Y con eso estuviste contento? Un poquito. ¿Un poquito contento? ¿Vos querías dar tu juguete? Sí. ¿Con tu carro querías? ¿Maldé? Así toma agua, ¿eh, Mí? Él no puede tomar solita porque no le viene nada. Sí. Le ve ahí en la boca. Ajá. Bueno, yo quería comentarles de que, pues, estos regalos, nuestro amigo Rafael Nieves quería mandárselos para la Navidad. Ajá. Pero, eh, hasta en esta fecha lo hizo, ¿verdad? Pero igual, eh, como él quería que ellos tuvieran juguetes para la Navidad, me indicó que, pues, con esta ayuda se le comprara y, pues, ahí están sus juguetitos. Ah, gracias. Ahora vamos a hacer entrega de lo demás. Ah, bueno. Vengan a ver qué fue lo que se les trajo. Vengan a ver, vengan a ver. Vengan a ver, chiquitín. Vengan a ver, chiquitín. Mira, chiquitín. Mira, chiquitín. Vengan a ver, chiquitín. Vengan a ver.